Miguel era increíble, tenía mucha poesía adentro, abría la boca y salían pájaros. Miguel además cuando cantaba, tenía como un resplandor alrededor. Y yo sabés que no sé de decir estas cosas. No, por eso... O sea, Miguel cantaba y tenía un auténtico resplandor. Incluso, a veces pasaba algo con Miguel y los ojos le cambiaban de color. Es increíble. Si mirás la etapa del disco Buen Día a Día, vas a ver que Miguel está brillando y que los ojos son dorados. Era un cantante, pero era un cantante insólito. Y Miguel, sobre un escenario... Él sacaba pecho como si fuera un general vikingo a la batalla, a la batalla, a matar. Él estaba como dirigiendo un ejército en la guerra, arriba de cada escenario. En una discoteca Almirante Brown o en el Lunapar. La libertad... La libertad en Argentina le debe a Miguel de Abuelo un monumento. Todos se lo debemos un poco.